Hola Lizzy Lovers, te saluda la profesora Ana María y hoy te voy a enseñar a realizar este bellísimo patrón de pijama. Es una pijama con chorcito y en la parte de arriba tiene bralette o la forma pues de brasier para que nos quede bonito nuestro gusto. Vámonos a la mesa de trabajo. Para empezar, esta pijama lo primero que vamos a necesitar es nuestro patrón base del delantero y del posterior unido por el costado. De esta manera. También quiero decirte que esta medida de cintura será la medida de la cadera de nuestra cliente. Ahora, de la cintura y hacia abajo le vamos a dar una crujidad de 4 centímetros para que el chorcito no se nos meta por dentro de nuestra zona vaginal. A partir de los 4 centímetros yo voy a dar el largo del chor. Un largo de chor para una persona, por ejemplo, de unos 65 de largo serán 30-35 centímetros o al gusto. Y vamos a llevar todo el largo del delantero hacia el posterior, ¿verdad? Esa será la línea del costado. Que aunque no la voy a necesitar porque no voy a llevar costura en el costado, sí la necesito pues para hacer diferencia del molde y molde y no enredar. Y el molde, aunque no va a llevar pinza, vamos a tener que ubicarla por causa de formar la parte del bracielcito, ¿verdad? Y vamos a ubicar la profundidad de la pinza y vamos a ubicar también el radio del busto en la parte de arriba. Recuerda que el radio del busto es la décima parte del contorno de busto más uno. Voy a necesitar el alto de la tira del braciel o desde la línea de espalda, que sería esto, puede ir la parte de arriba del braciel, puede ir al alto de la línea de espalda o más abajito. Lo mejor es tomar del hombro y hacia abajo sobre la clienta la altura del braciel. Entonces, yo voy a decir que va a tener esta altura del braciel, voy a bajar más o menos 3 centímetros después de la línea de espalda para que no me quede tan arriba, muy bien. De este punto y hacia abajo yo voy a mover 2 centímetros, voy a darle una holgura de 2 centímetros y a esos 2 centímetros irá el escote de nuestro posterior. Ahora voy a llevar esto en forma curvita y a esta altura de la profundidad de la pinza, yo voy a llevar el escote de mi braleta. Así y vamos a unir nuestros puntos de esta manera. Esta es pues la parte de nuestra copa, muy bien. Si miras bien la imagen, vamos a formar la pinza solamente para el bralete, para la forma del busto. Esta pinza cira en la forma de mi busto, o sea, ella se va a cerrar. Muy bien, ya tenemos hecha la parte de arriba. ¿Cómo calculamos las tiras? Esta será la medida de la tira del delantero y esta será la medida de la tira del posterior, aunque yo la confeccioné y yo hice esto con una sola tira a amarrar en la nuca, amarrar en el cuello. Alguien me dio una idea y me dijo déjala con dos tiras, una que cuelgue sobre el cuello y otra que amarre y así lo hice, a ver cómo le parecía a nuestra cliente. Muy bien. En la parte de atrás yo le voy a poner un resorte en la espalda para que ajuste y le voy a poner un resorte en la cintura o un elástico, pues que ustedes llaman. Ahora vamos a hacer la parte del chorcito. Para la parte del chorcito voy a tomar de la cintura y hacia abajo la cuarta medida de la cadera y la voy a llevar en línea recta hasta el otro lado del posterior. Ahora, hacia el delantero y hacia el posterior voy a dar la medida de los tiras. Recuerda que es la veinteava parte del contorno de cadera y en el posterior será dos veces esta medida y unimos en forma de curva para delantero y para posterior, pero ahí todavía no acabamos. De este punto y hacia abajo voy a mover 1.5 en el delantero y en el posterior y vamos a rediseñar la curva del tiro, tanto en el uno como en el otro. ¿Por qué? Porque necesito darle holgura a la curva del tiro para que haya flojedad en mi parte vaginal. Ahora voy a unir curva con la parte de la pierna. Así, y usted me preguntará, profesora, ¿y el ancho de la pierna? Recuerda que el ancho de la pierna es haciendo el ancho de la cadera. Salvo que sea una mujer exageradamente piernona y que tú veas que de verdad la pierna sobresale mucho a su cadera, pues entonces daremos en línea recta. Pero generalmente nuestra pierna no es tan ancha como la cadera. Pero repito, si tú crees que te puede quedar angosta, entonces saca dos centímetros a cada lado y amplías la pierna, ¿ok? Te das amplitud a la pierna. Este molde debe llevar costura por todos los lados, por todo, 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 dos centímetros de costura endoblado, costura, costura, costura hasta aquí y cuando despiecemos esta parte del busto también debemos dar costura, entonces vamos a ver cómo nos quedan los moldes. Muy bien, vamos a recortar. Muy bien, vamos a recortar. Muy bien, miren. Ese sería el molde de la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a cortar la parte del bralete. Dame un segundo. Ok, mira cómo nos queda nuestro molde. Este molde saldrá dos veces por talla. Este molde saldrá dos veces por talla, salvo que lo quieras corrar. Y estos dos moldecitos unidos, que son la medida de la tira, la vas a cortar por siete centímetros de ancho, dos tiritas de este largo más dos centímetros de costura, o si quieres lo haces como yo lo hice, simplemente una tira para amarrar en el cuello, no más. Y tendría de largo de 30 a 60 centímetros. Yo generalmente la corto de 50 a 60 porque a mí me gusta que la tira me sobre, o sea que me alcance suficiente, no es que me quede una tira chiquita. Pero tú la puedes cortar de 40 centímetros y te queda muy bien. Recuerda, aquí vamos a colocar centímetros de costura, aquí centímetro de costura. Cuando confeccionemos, vamos a cerrar esta, esta pinza, y obviamente aquí nos van a sobrar este centimétrico que nos sobra aquí, lo vamos a embeber cuando peguemos la copa de nuestra pijama. Esto saldrá entonces dos veces, ¿qué más tengo que decir? No tengo que decir que cuánto se te va en esto, no se te va ni un metro de tela. En esto no se va un metro de tela, la pijama sale muy económica. Mira, quiero mostrártela, yo ya la confeccioné en el grupo de pijamas, la encuentras, esta es la parte del busto, esta es una talla L, esta es la parte del busto, esta es la parte de nuestro delantero, y observa, en la parte del posterior, entonces en la cintura le coloqué el elástico, porque el molde nos dice que tiene un elástico en cintura, en la parte de la espalda también le coloqué un elástico para que no se cuelgue, y bueno, esto se rebordeó o se dio un acabado completo con sesgo, y es aquí donde tienen las tiritas pues para amarrar en el cuello, o una sola tira, alguien me dijo ponle una sola tira para que cuelgue el cuello, de pronto queda diferente, no sé, como a la niña que se le hizo si le iba a gustar, pero el hecho es que así quedó, también yo podría decidir partir esta tira en dos, y que me quede la pijama con dos tiras, ¿verdad? cuando la niña se lo mía, pues que me diga si le dejamos de esta manera, así, de esta manera, o si le corto aquí le quedarían dos tiras, entonces ese es el modelo de la pijama, nos queda súper bella, y espero que te haya gustado mi clase, que la pongas en práctica, que me envíes fotos cuando hagas tu bellísima pijama, muy bien, y nos encontramos en una próxima clase, en esto que se llama Lice Enseñanza Academia de Patronaje Online, este es nuestro curso de pijamas, un abracito gigante, chao, chao, no olvides regalarme un gracias, o escribirme cualquier duda al respecto del patronaje, bendiciones por montón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!